¡Ey! Hola ¿Cómo estás John? Justo ha llegado para su tema pero que vea un poco lo que hacemos y después... Entonces nos mandamos con un tema nosotros No, por favor Hoy ha nacido por ti una canción hoy se ha vuelto melodía tu amor se ha colmado la esperanza en tu vivir ha nacido la alegría y es por ti Hoy nubes blancas adornan nuestro amor que se colman de esperanza e ilusión que anidan en la letra de esta canción Niña yo te quiero Niña por ti espero y si alguna vez me da la oportunidad yo te prometo iré serte bien hoy hoy ha nacido por ti una canción hoy se ha vuelto melodía tu amor se ha colmado la esperanza en tu vivir ha nacido ha nacido la alegría y es por ti ha nacido la alegría